Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Mirá, la única ilusión que tengo Mirá, ¿por qué esto? Aunque yo me muera, queda, se va a conocer Pero la pintura, si no se vende antes de que yo me muera Es brutal Con todos los que hice por la monedad Encima le dejo de regalo dos mil cuadros Estoy desesperado Antes duro Desesperado de verdad ¿A qué hora queréis las empanadas? Una y media A la una y media No tiene hambre Claro, pero tú vas a tener las empanadas que yo Vamos a ver Entonces, a partir de hoy Ah, perdón, sí, sí Pensaba que ya estábamos Tres, dos, uno Ahora ¡Tam! Un, dos, tres Mira, el escritorio está un poco así Tenemos que hacer así Pero no le importa, Virginia Entonces, a partir de hoy Todos los sábados a las doce treinta Menaza nos invita a leer con él Las dos mil y una noche Y trescientos noventa y tres noches de repuesto De repuesto De repuestas Un libro que publicó en mil novecientos noventa y siete El mismo año nace la revista del mismo nombre En la revista encontramos las primeras frases sobre el libro Para anunciarlo En las dos mil y una noches También está lo que te interesa Poesía, locuras, tardes apacibles Psicoanálisis, sexo, traición Hortalizas, exilio, grupos, huecos insondables Garche sencillo y complicados poemas del amor De amor Un libro que leerlo duele Y no leerlo es imperdonable Carmen Salamanca escribe Una vez más no caben dudas Hasta amenaza tendrá que resignarse Las dos mil y una noches es una epidemia imparable Juan Carlos de Brasil Estamos manifestamente ante un libro nocturno Nocturno, plasmado en la diferencia con lo negro de la novela O del cuento de las series negras Realizado también a distancia de otros colores del espectro El rosa del relato por entregas El azul de la fusión romántica O el amarillo de cierta prensa Pero tampoco las intenciones de la escritura aparecen blanqueadas Pues página a página El inconsciente va debilitando los fines de la voluntad Améria Dés escribe Con este libro el hombre ha dado un paso más Hacia el próximo inédito de lo porvenir Podemos decir que se ha producido un nuevo universal En el multiverso del ser humano Y he pillado He pillado una noche Las 52 ¿Qué dice? Querida mamá Eso que aprendí a tu lado Mucho de todo para todos Es evidente que la burguesía siente un poco de asco Por esas formas filosóficas del intercambio Me quieren hacer uno de ellos Y a mí me gusta más ser uno de los nuestros Y seguiré haciendo volar todos mis versos Mucho de todo para todos Para que nadie pueda decir Que el poeta ha olvidado Los principios de su clase La noche 46 A ver ¿Qué dice? La noche 46 La noche 46 Los videntes Y a los no videntes No es que tenga un problema con el cielo Es que se llama televidente ¿Qué quiere decir que ve la televisión dos veces? Tele vi Ve la televisión dos veces O que tienen dos dientes También tienen dos dientes Voy a decir Muy bien Muy exacta Lo lamentable de mi vida No está en mi vida Vivo y como lo que quiero desde los 5 años Pero claro Pero lo que pasa es que no todo es la vida 1500 cuadros podriéndose en un atelier muy pequeño Para contener 1500 cuadros 3000 páginas inéditas que nunca publicaré Porque yo solo no puedo Ya no tengo energía Ni para masturbarme Para masturbarme necesito 3 o 4 personas ¿No? ¿En serio? ¿Porque no llegas? No, es que no tengo energía No tengo energía Entonces Necesito de varias personas Después hay que trajeron el azúcar de macho No la conocen Alejandra Menaza Las chicas se posaron en azúcar Así que a mí no me digas Pero no es para ti, ¿no? ¿Qué? No, yo no lo hago Una botellita de agua Una vida desperdiciada es la vida Una vida desperdiciada es la vida Esa Cualquier otra persona convivida sería multimillonaria Con la suerte que yo tengo Bueno, pero sigue la idea de mucho de todo para todos Sí, sí, pero resulta que no hay todos No hay todos, ¿no? Hay mucho de todo Pero no hay todos Pero no hay todos Está bien esta discriminación Y cumpliendo con mis aplicaciones de atleta Tomo agua en lugar de mierda Que se sepa, ¿eh? Agua potable Bueno, tratable más o menos En un hospital ¿El TAP qué es el TAP? ¿El TAP? ¿Qué es? ¿Lo dice? ¿El TAP? 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 ¿Varias personas enfermaron en un hospital haciendo el TAP? ¿El TAP? ¿El TAP? ¿Tomografía axial computadora? No, 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 no Debe ser otra cosa Debe ser otra cosa El TAP debe ser una técnica intervencionista No, no, no ¿El TAP del escáner? No, bueno, pues yo en Puerto Rico no sé No tengo datos yo Se ve que usted no ve en televisión Me parece muy bien Yo he leído TAP ¿Qué? Yo he leído que haciéndose un TAP Se han contagiado de hepatitis ¿Cómo? ¿No es un TAP se puede contagiar? Sí Si es un TAP Un poco con contraste Claro, que le meten la mano en el culo aún Y después le meten la mano en la boca Cinco pacientes contagiados de hepatitis C Tras hacerse un TAP en el Gregorio Mario Sí, con contraste le cogen una vía ¿Cómo? Que si es un TAP con contraste le cogen una vía Y le contagian Pero con la rinca No cambian la seringa No, no sabemos cómo es No cambian la uva No lo han cambiado ¿Se ha contagiado? No sabemos cómo es la historia Por un fallo humano ¿Qué? Por un fallo humano Humano, viste No cambian la uva Un paciente que no sabía que tenía la enfermedad Infectó al resto tras un error del personal sanitario Sí, utilizará la misma hoja Porque puede ser... ¿Cómo no? Que tuvieran que utilizar la misma hoja La misma hoja No, no fueron las calles Pero ya no te puedes confiar de ir al hospital No te puedes confiar No, querida No, querida No, no te puedes confiar de ir al hospital No, es mejor ir al hospital Claro, porque me han tenido que meter en la sustancia Que una cosa es un error médico Y otra cosa es que la sustancia esté contaminada Todavía más grave que la sustancia esté contaminada Es un crimen eso Bueno Señores Gente Súper neurótica Según nosotros Que en medio de la masacre internacional Nos ponemos a leer un libro Somos anormales realmente ¿No? En lugar De comprarnos una ametralladora O un fusil de repetición Leemos No sé cuánto tiempo duraremos Pero mantenemos En alto La bandera Del sexo Bien Que tampoco sé si sirve para algo Pues ¿No? Para morzar Le conté lo de la masturbación ¿No? Tengo tan poca energía Que para masturbarnos necesito 3 o 4 personas Dale Prólogo Lunes 25 de agosto de 1997 Buenos Aires 5 de la mañana Pagando las alteraciones de querer vivir en dos continentes al mismo tiempo Ayer me quedé dormido a las 8 de la tarde Y me levanté a las 4 de la madrugada Más ágil y violento que nunca Si se enteraran mis amantes Me lo aconsejarían permanentemente Aquí cerrando las 2.000 y una noches El libro más importante de mi vida Y según muchos lectores De la vida de casi toda la humanidad Con tranquilidad Con parsimonia Decido no entregar Dentro de 4 horas como estaba planeado El libro a imprenta Siento que no está acabado todavía Y debo reconocer que es la primera vez en mi vida Que tengo todo el dinero de la publicación Y la inmensa fiesta que haremos para festejar el acontecimiento Y todavía Siento no tener el libro Tal vez Tratando de aliviar la cuestión Me digo Como las 2.000 y una noches escribió durante 21 años No es necesario que el autor lea el libro Antes de entregarlo a imprenta 6 de la mañana Stilman era el imprentera Me dejé estar en versos compañeros Fulano, mengano La vida que no se acaba nunca Y recorrí el sendero recorrido Y me detuve Y me caí mil veces Y todo era hermoso Mis versos habían tocado cada lágrima Cada sonrisa Todo por venir Ayer alguien me dijo Un prólogo Le falta un prólogo Y aquí estoy Tratando de construir un prólogo A mi manera Cuando el libro esté terminado Publicado Se lo daré a escritores que amo y que respeto Para que lean el libro y escriban un prólogo Así la segunda y la tercera edición Aparecen con prólogo Me falta intercalar algunos dibujos En las 2.000 y una noches Y me falta ordenar las noches de repuesto Que comenzaron siendo 200 Y ahora pueden llegar a ser 393 Tener Tengo una especie de desorden interior Que no me permite ver claramente nada Menos que menos Cerrar para dentro de 3 horas Algo que me sobrepasa de tal manera Será impensable Que es mucho más que imposible Sin embargo Aquí estoy una vez más apostando mi vida A la inteligencia de mis manos Porque no es que pensando se hizo mi hombre Todo lo que toqué de humano y de verdad Lo conseguí escribiendo Y no es que publicando las 2.000 y una noches Que hace 21 años que estoy escribiendo Me espere ningún vacío creativo Para eso ya tengo mis planes El más allá de las 2.000 y una noches Monólogo entre la vaca y el moribundo Y la segunda parte de Freud y Lacan hablados Pero debo reconocer que algo de mí se perderá para siempre Con la publicación de este libro Rasgos etéreos de un pasado olímpico Ya nunca más podré decir No pude No he podido En este libro quedan expuestas las maravillas Que forjan mi esperanza En este libro se ve viviendo a un hombre Que, aún, la muerte le arranca Una sonrisa de comprensión De aliento para los que quedamos vivos Un hombre así no existe Me dije y me dijeron muchas veces Pero ahora está ahí En esas páginas vive un hombre así En esas páginas se anuncia una transformación Un poder ser así Guiado por los versos Y eso está muy claro hasta en los dibujos Es por eso que sólo me queda Por agradecer al psicoanálisis El mío Que me permitió hace 21 años Emprender esta obra en medio del desastre Y la muerte de miles de personas En medio de la caída de todos los ideales Insisto Mi propio psicoanálisis Me permitió tener esperanzas Forjar una utopía Precisamente donde el nuevo orden mundial Impedirá toda esperanza Toda alegría futura Agradecer al psicoanálisis Que como cuerpo teórico Me permitió pensar todo diferente Aunque en verdad He llegado a saber Al modo del psicoanálisis Que antes ni siquiera pensaba Porque para poder pensar Se debe concebir el pensamiento Como inconsciente Al psicoanálisis Al psicoanálisis que se imparte En la escuela de psicoanálisis Grupo 0 De lo cual soy responsable Donde la poesía Como un sagaz instrumento de conocimiento Comparte con nosotros La transmisión del psicoanálisis Agradecer al psicoanálisis De todas mis mujeres De todos mis amigos Porque eso es lo que permitirá Que financien y se diviertan Con eso La obra más importante De fin de siglo Siete de la mañana Muy bien lo que dice Lo que dice el psicoanálisis ¿Cómo? Se cayó Lo que dice el psicoanálisis Muy bien Que la poesía acompaña La transmisión Hola chicos Chicas Son las nueve de la mañana En Portugal Las siete de la mañana En México Viva, viva, viva Siete de la mañana Siete de la mañana Dejé para tomar un capuchino Con tres medialunas de panadería Y la claridad me sobrecogió ¿Qué mejor prólogo me digo? Hasta que un gran hombre Diga algo del libro Que las notas de dirección De los números aparecidos hasta hoy En la revista Las dos mil y una noches Que con tanto esfuerzo dirijo Y si era bueno en mi juventud Matar dos pájaros de un tiro Tengo que reconocer que Con esta luz Yo iluminaré Tres rincones oscuros a la vez Uno Comenzará el libro Como a mí me gusta Por el final Por lo último que había escrito Dos Aparecería en el libro Material escrito en 1997 Con la misma intensidad Que todos los otros 20 años 76-96 Tres Se mostrarían con claridad Los efectos de mi escritura De los trabajos forzados A los cuales me vi sometido Para terminar este libro Y ahora Ya dejo pasar el tiempo Y entrego lo prometido Enero de 1997 Madrid 1997 Eso es Estoy muy contento De todo lo que me pasa La gente ya empieza a pensar ¿Qué hará cuando yo me muera? Y yo pienso que si esperan Tanto tiempo para empezar No podrán hacer nada El problema En realidad Para mí Es que no puedo hablar Del todo con nadie Todo el mundo quiere Que yo sea Dios Y eso no está del todo mal Pero Dios Les explico También necesita hablar Que cada uno pueda elegir Cómo va a morir No lo soporto No lo puedo soportar Ya está Me digo Ya realicé Todo lo que varios hombres De mi clase Hubieran querido realizar Ahora me toca vivir Vivir Simplemente Sin hacer nada Una que otra conversación Un mar de tanto en tanto Un tango por las dudas Alguna mujer me lo pidiera Una mujer La vida cotidiana Y los juegos de azar Y los compromisos revolucionarios Que tanto bien hacen a la poesía Recuerdo que en un momento de mi vida Me sentí el super Lázaro Resucitaba hasta tres o cuatro muertos por día Ponía levemente mi mano sobre las heridas del alma Y estas cicatrizaban para dar paso al amor A veces nos reuníamos en bandadas para averiguar quién era el amor Y nunca hubo tanto viento Tanto viento sobre tanta nube Todo se evaporaba entre nuestras manos El amor era imposible ser Y eso precisamente nos mantenía unidos Creyendo tal vez que algún día lo conseguiríamos Siento que hoy puede ser un día memorable para mi vida futura He comprado 20 bolígrafos y 4 cuadernos Estoy al borde de escribir una gran obra En el ejemplo de vivir Vivir es el ejemplo La camioneta de Buenos Aires Tenía atrás, viste, que le ponen Los camioneros le ponen leyenda Tenía esa leyenda En el ejemplo de vivir En el ejemplo de vivir Vivir es el ejemplo Yo grité El oro está aquí Yo tengo el oro Y todos miraron mis manos hasta arrancármelas Y revisaron mis bolsillos hasta rasgar mi piel Y nadie miró mi corazón Y nadie se deslizó por mis palabras Ya entendí Todo virtuosismo ha de ceder algo de su virtud a las palabras En mí ya está todo jugado Lo que será es 30, 40 años más No pueden modificar lo ya producido Así que lo mejor es vivirlo todo Y después decir adiós Y si hay algo que estudiar o trabajar Eso lo dejo para los herederos Al que deje entrar en los detalles que sostienen mi vida También le regalaré la historia Ha de ser una mujer Pero no cualquiera Una mujer sin celos Una mujer que permita que la historia se cuente Aunque ella no sea ni la más hermosa Ni la más inteligente Una mujer que sepa vibrar con todos los amores También los nuestros Una mujer que pueda morir en cada inteligencia Arráncame los ojos Arráncame los ojos me dijo Arráncame los ojos me dijo Y yo le regalé todo mi amor A la noche con la noche con la excusa que no veía nada El número uno de las dos mil y una noches Algo me llama la atención de mí mismo Es nada que represento para mí Un espejo invisible donde se refleja una luz inexistente Algo brilla Algo se refleja Algo se refleja Lo terrible es que no estoy jugando Sino que jugando voy haciendo la vida Lo siento Estoy produciendo algo espectacular para mi vida futura Ella ahora me dice que me ama Pero me lo dice con terquedad Con violencia Solucionado el problema económico en los renglones anteriores Recién ahora Al tener economía Infraestructura Recién ahora podré difundir mis versos Bueno, también puedo difundir ideas Y si no sabes quién es el autor de alguno de mis versos Puedes ponerle tu propio nombre Después deja volar al pájaro que te dio ese vuelo Y eso así de sencillo es la cultura Hay un poeta en ti Hay que echar a volar, ¿eh? Mas vive encadenado Y yo he de sentirme pequeño cerrajero Abriendo las puertas de tu corazón Para dar libertad a tu poeta Aunque hiciera el milagro En principio el pobre no sabe siquiera caminar Se arrastra Se chupa los dedos Y queriendo gritar Apenas balbucea Soy el poeta Soy el poeta Como si alguien tuviera que creerlo Blandeando el estallido genial de la memoria Blandeando el estallido genial de la memoria Recuerdo haber nacido Recuerdo claramente los primeros pasos Después llegué hasta aquí Cumbre o vacío Rodeado del lenguaje Como si fuera un mar espectacular Y bravío Y yo, como dice el poema Una pequeña balsa enamorada Trastabillando Sin saber nada del rumbo que persigo Quiero dejarme estar Saber que desconozco mi saber Tenderme literalmente en una frase Y ser yo Por ejemplo Amo la vida Destruyo todo ser para dejar amarme Altero mi razón para penetrar en la belleza Busco sin buscar nada Ni lo que encuentro Me gusta cuando hablo Entrar en escena Después de mis palabras Una rama madura Que me permita ver A través de su textura Los pequeños rayos de sol Ofreciéndose como comida Y consuelo al árbol amigo Una rama madura Envuelta en el torbellino de tus ojos Alerta siempre Desesperada siempre Esperando alguna plenitud Para decirnos las palabras Rama madura de la poesía Algo que está ahí para ser tomado Y que puede pasar desapercibido Y pueden pasar más de 100 años Sin que nadie descubra lo poético Mira cómo sale el tipo Después viene Viene una vez Rama madura Y la poesía está por doquier Algo como una lluvia serena De camellias encendidas Lecho nupcial Para los enamorados De la canción ¿Podéis volver a repetirme Este asunto de que busca Y no encuentra? ¿Cómo era? No ¿Cómo es? Busco y... Y no encuentro Ni siquiera lo que encuentro Creo Busco sin buscar nada Ni lo que encuentro Febrero de 1997 No te sapé la nariz para hablar Me da asfixio Febrero de 1997 Madrid ¿97? ¿Cuánto va a ser eso? Ah, poco ¿2007? No, 21 La misma edad que el mismo tiempo que tardaste en producirlo en 2001 Te ha dicho 21 años Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos A veces no se puede vivir Te vuelvo a hablar Buitre acostumbrado a toda la carroña Vuelo sin olfato Perdiendo el rumbo Emborracharse de drogas y recuerdos Antiguos malestares entretejiendo el sol Lumínico vientre Jugos como vertientes de arrebato Contra los pequeños ojitos malheridos Desvariados La soledad me tiende esta noche Sus redes de brocato Me repito Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y sin embargo Y sin embargo Abro la boca hambriento sin saber por qué Me toca este camino Soñador Acostumbrado a vivir apasionadamente la poesía Amo en general los silencios Las brusquedades y los silencios Entendido en catástrofes Nazco entre lo que se desmorona Piedras Antílopes caídos Tigres envueltos en vaporosas llamas de seda Llamas Piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Llenarme el corazón de nombres Vaciarme el corazón Ajetreo violento y celular Dentellada feroz del tiempo contra la juventud Y también bálsamo fulgurante Donde mi piel encuentra en el propio centro del tiempo Su juventud Un hálito de luz Una bocanada de sombra Un cáncer devorador y su milagro Vienen y van Ojos atómicos Fibras desorbitadas Tengo frío y lo sé Volando entre galaxias de nuevos pensamientos Mi vida se llenó de malos pasos Normal Normal Eso no pude nunca Soy una promesa Y también El diente posterior de la nada La poderosa serpiente Que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares Y olores de azúcares quemados Y corales Y negruras Y tiempo de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y también olvidan Sangre 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 Eso es Lo que no quiero ver más Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Y cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo Y lo olvidé Lo sabía todo Y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte Y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Cielo hay En todas direcciones Fui un perro Lo sé Buscando entre la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero y feliz Quiero para mí Todo lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Con los colores Con los colores de Apocalipsis Con los colores Hasta aquí Amante de las virtudes De los otros Quedé sensible al asco Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos Entre los pantanos Busco afanosamente Entre las fieras Un destino Mejor no tener nada Dice incendio el mar Es un oxímoron, ¿no? Total Incendio el mar Y una imagen también, ¿no? Oxímoron, ¿por qué no? No lo veo Con la posición del mar Oxímoron es que repite No, que son contrarios No, sigo ahora es que dices Lo que ya es No Por favor Apleonasmo es lo que ya es Por favor, por favor Una interrupción estúpida Abro caminos Entre los pantanos Busco afanosamente Entre las fieras Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí Y allá Quedarse siempre En el mismo lugar Y volar Ni como bretón Ni como amenaza Si es necesario Para vivir Que muera todo Porque la poesía Independiente De toda pasión No le teme a la muerte Porque la muerte Es su presencia Iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre se transforma Tengo Tengo una tristeza Que me llega Hasta el suelo Escribo De la alegría Por vivir Vientre animal Pariendo el universo Soy Tan solo La voz Gutural Y nocturna Del poeta Canto a las esperanzas Sin esperanzas Canto a la vida En el propio silencio De mi vida Piedra Y a la vez Un movimiento Felino Entre los árboles Exóticos manjares Y preludios De frutos Mojados por la lluvia Anidan en tu cuerpo Carnes sangrantes De un corazón ardiente Feroces plantas De la imaginación Feroces raíces Cuerpo del amor Y la violencia Soy Me doy cuenta Un nadador Muerto de frío Lo que me pasa También Es el amor También Es la nostalgia De mi país Mi barrio Las grisinas Colgando de su cuello Como si su cuello Fuese el cuello De una reina Y nos pasábamos De balcón El balcón Y locos Nos besábamos Y en cada salto Nos parecíamos A los pájaros Después Fuimos los témpanos Eternos Después Siempre Viajamos en soledad Gigantescos Y helados Témpanos Solitarios Viajamos Contra todo Fuimos Confundiendo Nuestra blancura Con el azul del cielo Y nos dijimos ¿Huir de qué? ¿Hacia dónde? Si la violencia Es universal Y hay odio Para todos Y sin embargo Por huir Fuimos dejando Todo lo que teníamos Fuimos entonces Esclavos de lo nuevo Contar los golpes Nos decían Contar las caídas Más de mil No serán Bien Y desde entonces La poesía Pide libertad Y no Precisamente Una libertad Medida por banderas La poesía pide Una libertad Soberbia Todo el tiempo Toda la maravilla De lo desconocido En esa libertad No una libertad Que se deje posar En una estatua Sino más bien Una libertad Que destruya Todas las estatuas No un oscuro Y pequeño río helado Sino más bien Un gran lago Y su sol Donde todo sea posible También Si uno lo prefiere Navegar en su contra Ella adiciona En esa libertad Ser permanente Presencia De lo humano Ella grita Furiosa Entre las piedras O todos O ninguno Garganta universal Mientras sobre la tierra Alguien no pueda El hombre No habrá hombre Cada hombre Un hombre O todos O ninguno Temblando Y entre el temblor Del humo Del cigarro Y termino llorando Envilecido Porque no puedo más Y en medio De tanta miseria Una grandeza El deseo Ferviente De ser Esa libertad Ese hombre Bestial Libre También De libertad Ella me hace saber Que no podré Mi desdicha No es su beneplácito Pero tampoco su dolor Ella En cada encuentro Me retuerce el pescuezo Hasta arrancarme Una palabra O bien Hace de mi vida Una fiesta Para que Yo No deje de decir Su libertad Es infinita Más que una danza Para ser bailada Por todos Una danza Que tenga de todos El movimiento Más preciso Viajo Sin aparente retorno Y no llevo Ni armas Ni alcohol Para la travesía Solo versos Misterios Que bien Muy buena Gracias Marzo De mil novecientos Marzo De mil novecientos Noventa y siete Madrid De esto De mil novecientos Noventa y siete Eso sí Eso la nota en la elección ¿No? De la revista Ah De enero Debo reconocerlo Me gusta andar Por caminos No del todo Construidos A veces Me entretengo Marcando Con mis pasos Los límites Del camino Otras Me dejo Deslizar Por pasos Anteriores Viviendo Vidas Ya vividas Porque no hay mejor No es Que yo No pude Escribir Esto O aquello De todo lo que no escribí Ya estaba escrito Y como el que repite Lo hecho Jamás la encontrará Yo huía Prácticamente Huía De todo pasado De todo por venir Solo me dediqué A los estallidos A las frases Sin tiempo Otros lo intentaron Pero nadie mejor Que yo Para poner Entre las palabras Un pedazo De carne Unos labios Caídos Para siempre Poner entre las letras Todo el poder De la palabra Su fuerza Y no es Que me vanaglorie De mi suerte Porque como tantos Poetas Casi únicos Yo también Estoy condenado Suspender el amor Para poder cantarlo Para que en el futuro También se sepa amar Eso digo Suspender el amor Es lo que más Me duele A veces Me la paso Encerrado En una pequeña vagina Intentando encontrar En el alma De alguna mujer Alguna imperfección Y no consigo nada Su alma Es perfecta Pero ella Pero ella no la conoce Tantas veces La entregó Por amor Que ya no es Su alma Después No es Que esto Me preocupe Y me lleve Toda la noche Ya que a veces Me lo digo Con toda sinceridad No sé Si me interesa Saber Si la mujer Tiene un alma Bella Como tampoco Me interesa Saber Si yo sigo Siendo joven O ya He envejecido A veces El aislamiento Es mucho peor Me encierro Varios meses Adentro de algún libro Soy uno a uno Todos los personajes Y todos los pensamientos De cada página Hay casos Que tardo semanas En salir de una página Mientras usmeo La salida Me entretengo Pensando que Como Aldo Pellegrini Yo pienso Que existe Una poesía oficial Que está escrita Por los más estúpidos Y que solamente Sirve para eso Generar estúpidos Conservarlos Al asumir La idea material De una revista De poesía Como las dos mil Una noche No sabía del todo Que por fin Me daría El gusto De encantar O descartar Según mi gusto Poético No me daba Exactamente cuenta Que a partir De dirigir Una revista Así Con esas pretensiones No podría publicar Ni a los amigos Ni a los poetas Conocidos A menos Que me partieran El corazón Cuando los leyera Como ejemplo De ese poder Que yo mismo Me atribuyo Mas No solo yo Podría decir Para la realización De este número Fueron descartados Por no alcanzar El nivel Juan Luis Cebrián Polanco Los directores De Babelia Rafael Montesinos José Hierro Un tal rey De los cojones Reyes Y no voy a seguir Porque no conviene Descartar Todo lo descartable De golpe Porque no se puede Llenar el mundo De basura Ya que tenemos Bastante pensado Que si el gobierno Actual Sigue gobernando Como lo viene Haciendo Nos esperan Veinte años De dictadura Democrática Socialista Y nunca Un poeta Sabe Lo que es Exactamente Bueno para él Aunque Lo tenga Más claro Cuando se trata De la poesía Había conseguido Por fin Llegar Hasta lo más alto Ser director De las dos mil Una noches Me permitía Estar Todo el día Conversando Con los mejores Y para colmo Yo mismo Era El que decidía Quienes eran Los mejores La verdad Nunca me había Sentido Tan bien En toda mi vida Además No sé por qué Raros motivos El haber producido Semejante idea Me haría Por fin Llegar al dinero Teniendo en cuenta Que no he podido Entrar En veinte años En ninguna De las trenzas Literarias Periodísticas O sexuales Homosexuales Que se mueven En Madrid Ahora podría Si los quisiera Tener mis opiniones O pedir dinero A cambio De mi silencio O podría Reclamarle A Cebrián Que aprendió A escribir Leyendo mis libros Algún porcentaje Del dinero Que recibe Por el contrabando De la estupidez Y así Sucesivamente Lo que me placiera Los más grandes Poetas De la historia De la humanidad Están a mi lado No dejarán Que me pase Nada malo Y ellos Lo único Que me piden Es que yo Defienda La poesía Contra todo Lo que la quiera Domesticar El diario El PIS Polanco Cebrián Y Cía Que quieren decir Que quiere decir La academia De la lingüe Y todos Todas sus extensiones Hasta los premios Y esas cosas Que es cierto Que nunca Me han dado Un premio Pero también Es cierto Que yo no sé Si eso Me haría bien O me haría mal Así que Descartando El periodismo Amarillo Por ignorante Descartando Los premios Porque no son Medida De nada Ahora Lo único Que me queda Es agarrarme Los huevos Con las dos manos Despedirme Sencillamente De lo que Nunca amé Y saludar A todos Los nuevos Amigos Con la promesa Por mi parte De hacerlo Lo mejor posible De paso Ya que estoy Y todos Somos hombres Cultos A mí me parece Más enrollado En la filosofía Actual Col Que Sabater Y anda Es un humorista De Anteanis Y anda A cantarle A Gabbel Sabater Hace frío Y ahora Hay que ir Para la sentada No, yo no tengo La señorita Es mi frío ¿Te saciste La mantita? Sí Porque Dice que al final Cruz Sabes lo que hace Siempre sale A la calle Con la manta Con la frasada Abril 1997 Madrid La revista Número Cuatro Tiene que ser Un verdadero Acto De libertad Un viento Envolvente Y satisfecho De sí mismo Que no mueve Sino a todo Aquello Que antes Del viento Estaba ahí Esperando Que un viento Abriera Algún camino Algo así Como un polvo Con la enfermera Más hermosa Del hospital Mientras Los otros moribundos Se aferran A dioses O otras ideas De fe Qué boludo ¿No? Para no darse Cuenta Que están viviendo El último día De su vida Por eso Deseo Un acto Lo suficientemente Fuerte Como para que se parezca A esa tarde Donde todos los moribundos Rechazaban Y él Sin ser otra cosa Que un moribundo más Se echaba El último polvo De su vida Y lo sabía Qué belleza Qué belleza Se reúne hoy En mis manos Los cuatro elementos Que produce En un universo Y al mismo tiempo Lo que al universo Le faltará Desde mucho Antes de ser Un universo Para que los cuatro elementos Tengan cabida En el sistema Los elementos No pertenecen Al universo Y el universo No puede ser Sin los elementos El universo Se nutre De lo que no posee Los elementos No se nutren De nada Están ahí En el lenguaje mismo Podríamos decir Para todo universo Que no posea Pensado ¿Pensado era? Sí Sí Qué barbaridad Muy buena A lo que estoy reducido Dios mío ¿Qué sé vos, Norma? ¿Qué vas a quemar? Pará, pará Pará un poquito Ahí Ponerle el de arriba ¿No? ¿Eh? También, también Anda a buscar Las empanadas Cuántas cosas Te necesitas Hay que buscar Cinta Cinta Dinero ¿Qué? Dinero Dinero ¿Qué quiere? Dinero ¿Otra vez? Dinero 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 ¿Dónde está el mando? ¿El mando del aire? ¿El mando del aire? Mira, mira Es el dinero que tengo Pero no lo sigo Pero no puedo ser Así Sí, para pagar Las empanadas No sirve ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se acontaste? ¿Eh? ¿Se acontaste? No ¿Cómo? ¿Cuánto tiene? Esto es de Norma 20 ¿De quién es? Norma 20 Y definía 20 ¿Cuánto tiene? 60 Toma Toma Dámelo de 100 No, me llevo todo Y te traigo la vuelta No sé cuánto es Y ya que hay menos Hay que pagar menos Que la vez va a salar Bueno, ok Porque son menos Vale 18 Es panada La compra Sabía que no No importa La casa Claro Cuando depende de Elena Y de Flemón Siempre va a pasar La compra La casa La casa Espero que no pase eso En la inauguración Del corte De la puerta ¿No? Sin los elementos Del lenguaje Por ejemplo No habría Universos Pero la historia Los verdaderos actos Históricos Los producen Los universos Por ejemplo Me gustaría Que los casi 50 millones De españoles Se enterarán Todos por igual De cómo César Vallejo Amaba a España Después también Me gustaría Enseñarle A hacer el amor A las mujeres En general Yo por mi parte Y debido a mi ingenuidad Como dicen Los más grandes poetas No pedirían No pedirían nada Para mí Porque de eso Lo tendría todo Del amor Del dinero De los grandes viajes De las lentas Tardes Apacibles De un polvo Detrás de otro Como si de una guerra Tardes habituales Y se abren Nuevas dimensiones Temporales Que aunque Acontezcan Fuera del sujeto Por ser del tiempo Le pertenecen al siglo Al sujeto Por fin Por fin Conseguí en Madrid Algo bueno Las dos mil y una noches Se la debo Se la debo Toda a Madrid Amo a Madrid Como se aman Los benefactores Desinteresados del arte Que escriba Lo que escriba El escritor Siguen manteniendo Su honor Y su cuota social Para que el poeta No deje de decir Para que liberándose Nos brinde La posibilidad De nuestra propia liberación Por eso amo a Madrid Porque después De haberme lo quitado Todo Casi todo Me era lo único Que yo realmente quería Lo único Que deseaba Ser un escritor Y tener una revista Como las dos mil y una noches Como Fyodor Dostoyevsky Que no sé Ni cómo se escribe Como Germán Pardo García Que gracias a poder Publicar una revista Vivió 92 años Espero poder cambiar Todas mis relaciones Con el mundo Que me rodea Poco a poco Iré construyendo El último libro Importante de mi vida Y está claro Que sólo lo podré Comenzar Cuando vea Publicadas Las dos mil y una noches Los decires De un viejo verde Y monólogo Entre la vaca El moribundo Y Freud Y Lacan II Es decir Una vez pagadas Todas mis deudas Culturales Me pondré A escribir Mi último libro Que como dicen Los sabios Si lo llegará A conseguir Sería Mi primer libro De poesía Y de esa manera Con esa tranquilidad Quedaría hasta Para dejarse morir Quedaría Y de esa manera Con esa tranquilidad Quedaría hasta Para dejarse morir Yo volveré A las prácticas amorosas Más ocultas Y no es para que nadie Lo crea Pero Se imaginan A los cien años Para festejar Hago una gran fiesta Y delante de todo el mundo Me voy Rodeando De mujeres Y les entrego En una sencilla ceremonia Una verdad Verdad sencilla Pero el estado En que nos encontrábamos Era embarazoso Ambos sabíamos Que tus tetas Turgentes Las veía yo solo Que mi atlético cuerpo Lo verías tú sola Sabíamos Y no sabíamos Algo Se nos debería Haber caído En tantos años Algo se nos debería Haber caído Pero cuando yo Te miraba a los ojos Tus ojos Brillaban A tus noventa Y cuatro años Con todo el resplendor De tus amores Con otros hombres Y mujeres Y mis ojos Ah Mis ojos Todas las mujeres De todos los países De todas las aldeas De todos los barrios Las chicas de la calle Las condesas del amor Todas Absolutamente todas Tenían una lágrima suya En mis ojos Opa Este último pensamiento mío Hizo que te acercaras Al borde de mis ojos Para contemplar Extasiada Esa multitud De lágrimas amadas Que nos verían Hacer el amor Y dejándote caer En una lágrima propia Entraste en mis ojos Tu entrada Produjo un alboroto Que casi me enseguecé Al borde de caernos Tambaleantes Por la emoción Y el vino compartido Te acaricié muy levemente Tus cabellos Y un rayo de luz Iluminó tus pechos Y millones de lágrimas Mujeres que viven En mis manos Hicieron de tu cuerpo Un pájaro incansable Me acerqué un poco más Con la intención Con la intención Que olieras el perfume Que tanto te gustaba Y que por eso Yo usaba Desde los treinta años No me hagas esto viejo Me dijiste Delante de la gente Nuestros cuerpos Cayéndose Nadie se dará cuenta Mi amor Te respondí Como cuando jóvenes Te aclaraba Alguna duda histórica Sobre el día del trabajador O bien sobre Con quienes en realidad Habíamos hecho el amor La noche anterior A veces Estabas un poco distraída Contando las estrellas Escuchando mis versos Como te gustaban Mis versos A mí me gustaba Que fueran mis versos Y no yo Quienes te fueron conquistando Si te enamorabas De mi poesía Yo sería un gran poeta Solo para que te quedaras A mi lado Contemplando Tu obra maestra Este escritor Todo del tiempo Todo de las lágrimas Te abracé tiernamente Con lujuria contenida Y te acerqué al oído Las frases Que solían ponerte Como loca Mira que me la gacho Mira que me la gacho O cuando te susurraba Al oído El nombre de Gardel Para que sintieras Una artista de cine Las pequeñas palabras Así habían hecho Su efecto Te abrazaste a mí Y dejaste que tu alma Se perdiera En los abismos del canto No era necesario Ni que nos tocara Ni que nos tocáramos Los culos y las tetas Que pasaban Permanentemente Por la escena Los hombres desnudos Paseando alrededor Con equilibrada belleza Lo hicieron todo La gente de la fiesta Al vernos emocionados Se asustaron un poco Y se acercaron rápidamente Cuando estábamos Por corrernos Y no tuvimos Más remedio Que tener el orgasmo Entre cientos de personas Que nos tocaban Y nos hacían Preguntas tontas Para saber Si estábamos vivos O muertos Nos dieron Dos o tres vasos De agua Y no nos llevaron Al hospital Porque al decirme Al oído Pero en voz alta Que había sido Maravilloso Una mujer joven De 70 años Nos tomó de las manos Y nos dijo Con una voz encantadora Ahora Iremos a hacer el amor Con las estrellas Pero todos juntos Nosotros tres Y las estrellas Juliet Gallego Saluda Dice Exquisito Genio Y luego dijo Que rico empanadas Vivir mejor Y manda Manda besos Eduardo M. Romano Saluda desde Buenos Aires Miguel Y también están Keri Saban Diego Suárez Yacintia Zaparro María Pilar y Línea Saluda Juan José Costa Grabando Lo que es el reloj Mayo Mayo 1997 Madrid García Márquez Bobio Eco Mayler Fuentes Y Sontans Se solidarizan Con el grupo Prisa Directores de medios De Europa y América Denuncian Una campaña De acoso El país Madrid El Nobel García Márquez El filósofo italiano Norberto Bobio Y los escritores Norman Mayler Susan Sontans Humberto Eco Y Carlos Gente grande Gente muy grande Muy respetada Pero que cometieron Un error Laña Son algunas de las Personalidades Que se han adherido A un escrito En el que se denuncia El acoso Contra el grupo Prisa A través de las Personas De su presidente Y su consejero Delegado Jesús de Polanco Y Juan Luis De Briano Centenares de Escritores Directores de Periódicos Profesionales Intelectuales Y artistas De Europa Y América Afirman en este Escrito Que la cúpula Del grupo Prisa Es Objeto De una Campaña De descrédito Profesional Y personal Que trata De minar Su honorabilidad Y la credibilidad E independencia Del país La nación El estado 21 de marzo De 1997 Después de las Notas de dirección Del número 3 Me he enterado Que escritores Lameculos Transformados En mercaderes Así serán Recordados Por cierto Tipo de prensa Casi toda Y algunos Dirigentes O ex Del diario El país Que risan Defienden A Polanco Como si lo único Que tiene el pueblo Español Para contrarrestar El mal oficio De la derecha Supuestamente En el poder Fuera un puñado De negociantes Que aumentaron Su poder Que ahora Es muy grande Durante el anterior Gobierno Supuestamente Socialista Pero por qué No me chupan Los huevos No puede querer Nadie No puede querer Nadie No puede querer Nadie Dentro de 100 años Que tratándose De la poesía Están aquí En la esquina Nadie recordará Ni leerá A estos intelectuales Débiles Que solo pudieron Sobrevivir La mayoría De las veces mal Apoyados Por los medios De difusión De masas Es decir De caca A mi en realidad Tampoco me importa Que los chicos De prisa Se metan Uno o diez dedos En el culo Del manejo Digital De la cosa Ni tampoco Estoy de acuerdo Con el pobre Gobierno De los actuales Gobernantes Más bien Formó parte De esa masa De gente Normal Que permitirá La dictadura Moderna Española Haciendo con sus votos Ganar al PSOE Por mayoría Absoluta Pero eso no quiere decir Que tenga que estar De acuerdo Con los imbéciles Que lo único Que pueden hacer Es fabricar imbéciles Y conservar Los imbéciles Con la utilización De los medios De difusión De los cuales Son dueños A mi me parece Llegados a este punto No está nada mal Que yo quiera Dejar clara Mi posición De derechas Para mi poesía Nada Que de paso Pueden empezar a leer Pero de productores De imbéciles Tampoco Así que aconsejo Quitad vuestras manos Del tesoro Porque en vuestras manos Todo se empequeñece Dejad que os muestre Las verdaderas dimensiones Del fenómeno Una piedra preciosa En manos De quien admira Más su belleza Que su valor El boludito De Matamoros Con un puesto Importante En lo que se daba En llamar En mis tiempos La cultura oficial Al realizar Un trabajo Según él Producto De sus investigaciones Sobre la poesía Argentina En el exilio En España Se olvidó De mis 25 libros Del gran Luis Lucci De María Chévez Emilio González Y Cho Kozak Son libros Con libros En Buenos Aires Y en España Y Alejandra Menaza Con su primer libro Publicado En Madrid Y eso que yo No me muevo De la silla Así que habrán Seguramente Más olvidos Más racismo Inconsciente Más mierda Ellos creen Que quitándome De sus listas Mi poesía Deja de existir Como poesía Ellos confunden Los impuestos Con la poesía Deberán ser Procesados Por malversión De fondos públicos Y ahora Por favor No me vengan A tocar los cojones Para preguntarme Cómo he sobrevivido Con tanta fuerza Tanta belleza Durante 20 años En España Escribiendo Sin el apoyo Ni siquiera La mención De los grandes medios De difusión Porque ya mismo Les contestaré Escribiendo poesía Porque la poesía Es una puerta Cerrada A los imbéciles A ver si lo pueden entender Yo soy un cantor Sin dueño Soy un giro de viento Que no puede ser Registrado como viento Soy la voz inconsciente Reprimida del pueblo Y cuando pasen los siglos La verdadera historia De estos tiempos La buscarán En mi poesía Y no como vosotros creéis En vuestra debilidad mental En el intento De seguir aclarando Yo trabajo Ocho horas diarias Y con el dinero que gano Que no está mal Por ocho horas diarias Compro mi pequeña libertad Luego me reúno Con otros trabajadores Como yo Compañeros de ruta Y entre todos Con el dinero producido Con cientos de horas De trabajo por día Porque ya Somos muchos Compramos entre todos Más libertad Ya hemos llegado En varias ciudades De España A 80.000 ejemplares De libertad Por mes Cifra que Digo la verdad Me gustaría Fuera todo Toda Para los 2001 Y una noches Ahora bien Si usted está de acuerdo Con el PP Puede hacerse socio De honor Que nosotros Nos encargaremos De la prisa De los grupos Si usted está En contra del PP También puede hacerlo Porque nosotros Mantenemos una posición Crítica Hacia todo gobierno Aunque no sea actual Y si es socialista Puede hacerse socio De honor Sin ninguna justificación Con solo leer Uno o dos números De las 2001 Y una noches Y también A los sindicalistas A los estudiantes Y a Valdano Que sabemos Que les gusta La buena poesía Es decir Explicando lo mejor Voy a explicarlo Por la negativa No se pueden hacer Socios de honor Ni pagar la cuota Todos aquellos Que no tengan honor La meculos De la prensa amarilla Los constructores De la prensa amarilla Apuro y CIA Todos los gobernantes Sean del color que sean Que gobiernen para sí Y algunos amigos En lugar de para todo el pueblo Y aquí ojo Que pueden entrar casi todos Y nos quedaremos Sin ese tipo de clientes Y después Todos aquellos que creen Como el pobre Matamoritos Que la poesía argentina En el exilio Son sus amigos No vengo a proponer Pasarnos todo el día Sirviendo al personal Pero un vaso de agua Un pan Alguna vez A alguien De la mujer Conozco todo lo que en ella Vibra de inteligencia Y eso es toda la mujer Y si alguien encuentra algo más Que lo hay Son cosas impuestas Pensamientos caídos No son la mujer Y antes de despedirme Hasta la próxima No sé con cuántas mujeres Pude hacer el amor Pero he anotado Una a una A toda mujer Que llorara Sobre mi pecho De macho enamorado Y ya van más de Siete mil Un llanto Por cada día De exilio Y ahora Anda a preguntarle A Pepe Navarro Si sirvo De persona normal Que todavía Se hace la paja Que yo contestaré Que el hombre Que dejó de hacerse la paja Ya no se ama A sí mismo Y por un momento Que no se ama A sí mismo Ninguna mujer Dará nada por él Y por un hombre Que no se ama A sí mismo Ninguna mujer Dará nada por él Está muerto La verdad A Cebrián Hace muchos años Que lo quiero Antiguamente Le dedicaba Mis poemas Yo soy del pueblo Os digo Y el pueblo Es variopinto Los imbéciles Los torpes Los odiosos Forman parte del pueblo Por eso Soy un cantor Sin dueño Muy bien ¿Quién era el Pepe Navarro? Es el periodista Que hacía el programa Que para mostrar Que tenía las pijagras Le traía un enano Que para mostrar Que fue ya mucho Traía un por diosero Que no se diga O sea Además trajo Una persona normal Que hiciera esas cosas Bien Julio de 1997 A ver El tiempo se ocupaba De todo Viste De la cámara De la mirada Totalmente Totalmente ¿No? Ahora parezco Un viejo distraído Vale Julio de 1997 Madrid Ejemplo de carta 2 de junio De 1997 Madrid Querida Querida En vano Hago intentos Para normalizarme Y cada vez Me cuesta menos Recuperar el desequilibrio Vuelto de Buenos Aires Ya estuve en Málaga Y ahora Otra vez en Madrid No conozco La dirección De los vientos cardinales Vivo como si Controlara el universo Mi cuerpo Las estrellas Negocios suculentos Pero en verdad La vida me lo da Y me lo quita todo También es cierto Que tengo el trabajo suficiente Como para producir El dinero suficiente Para poder gastar Con suficiencia Y aparentar Frente a mí mismo Que no me es Tan necesario Trabajar Pero M aquí Vásta Había 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 Trabajar Tanto Ganar Tanto Enero Para demostrarte Que no necesitas Trabajar Pero M aquí Yo sigo Yo sigo sentado En la silla Dándole a la máquina De escribir Su merecido A veces Me veo tejiendo Las historias Y me siento Un verdadero historiador Capaz de inventar Cualquier sentimiento O terremoto O revolución O guerra O infortunio O belleza O bien extrañas Dimensiones desconocidas Todo Para que las cosas Ocurran Tal cual ocurren Otras veces Me doy cuenta Que soy un pequeño títere En las manos De un viento cruel Cuando lo pienso bien Buenos Aires Tiene otro destino Que es del dinero Por lo menos para mí Yo de Buenos Aires No quiero dinero Yo de Buenos Aires Lo quiero todo Una ciudad entera Entre mis brazos Quebra Que es sencillez Que nostalgia Hoy día Pensando en nuestra vejez Me siento con menos fuerza creativa Pero con una gran fuerza organizativa Me he propuesto Que todos nosotros Vivamos una vejez digna Y eso significa dinero Mucho dinero Esa es la única dignidad posible Para la vejez Poder comprar los cuidados Los amores Las amistades Las tardes de sol O poner siempre La primavera En las estaciones límites Poder mostrar siempre Algún billete Que haga que nos digan Sí señor Sí señor Señor por aquí ¿Qué necesita el señor? Señor Súpeme los huevos Señor Hágame una carecia Después Y la poesía Y la poesía me sonríe No de lejos Esperando que vuelva Y cuando vuelve Mientras escribo Mientras escribo Controlo Clase de primer año En la escuela Congreso internacional De clínica psicoanalítica Feria del libro De Madrid Dos supervisiones De cositas Y la imprenta Donde Carmen Apurando al maquinista Para que hoy mismo Me entregue La domina y la noche De junio Para una segunda corrección Porque deseo Que pueda estar Para este fin de semana En la feria del libro A veces siento Como que alguien me corre Y yo corro Para que no me alcance Como si fuera a mí A quien corriera Otras veces Me siento más tranquilo Que la tira Y no recuerdo nada ¿Y la qué? Que la tila Y no recuerdo nada Y no tengo nada Que decir del futuro Y gozo con eso De no saber De quién defender Y comprendo Que la vida Es varias vidas Y saltándome Algunos stops Me dispongo A poner en práctica El aprendizaje Y algunos me dirán Que yo nunca Templé de buena forma A una guitarra Y yo le diré Que eso es cierto Y algunos dirán De mí Que fui la música Del siglo XX Y yo le diré Que eso es cierto Y otros dirán Que nunca pude amar Totalmente a una mujer Y yo le diré Que eso suena muy verdadero Y otras miles dirán Que ese no todo Que les daba Las enloquecía Y yo diré Que eso suena Muy verdadero Varios dirán Que lo di todo Por la poesía Y yo no diré nada Y muchos más aún Dirán Eso que le pasa ahora Es porque se quiso Comer la poesía Ahora la poesía Lo persigue Buscando la parte Que le falta Pobre de mí Dirán algunos Sin saber Qué decir Cuando me vean Volando entre las piernas Cruzadas del mundo Sin apenas palabras Pobre de mí Pobre de mí Dirá mi madre muerta Envuelta entre las nubes Partidas por el sol Pobre de mí Amante ligero del abismo Allá voy Sin pensamientos aparentes A saber Autor A saberme Autor De mi propia novela Desgarrador Silencio Del poema O bruma Desatada O soledad Aguerrida Y cuentos Donde la doncella Se desvanece Antes de la alegría O esas tardes Espléndidas Donde parecía Que el sol Lo quemaría Todo Y nadie Escapaba Al solenne Momento Del amor Escarchas Enrojecidas Por el deseo Saltaban En pedazos Pequeñas Algarabías De una carne De fuego Al aire Parecían Estrellas Desoladas Dejándose Tocar Por el niño Imprudente O los enamorados Ciegos No vi Exactamente Plegarse El universo Sobre mí Pero fue Algo que pasó En tu boca Un movimiento Como de delirios En carrera Miles de gacelas Millones de voces Clamando libertad Para volar Algo de locura Para los pobres Sentimientos cotidianos La señora No, no puede ser Suele tener La llave ¿No? ¿Qué? Tiene la llave Sí Un boludo De mi trazo ¿Qué pa? Viene a comer A comer 27 de julio 27 de julio De 1997 Málaga Sí A veces Me asombro A mí mismo Con las cosas Que hago O sería capaz De hacer Para que funcione La máquina Que no puedo Definir muy bien Ni su funcionamiento Ni sus atributos Y que por otro lado Si produce Algo Yo todavía No me he enterado Bien que Sin embargo Debo reconocer Un deleite Cuando la veo La escucho O la imagino Funcionando Me siento Como incluido En un movimiento Superior a mis fuerzas A mis propios Pensamientos Por eso Nunca le pregunto Hacia dónde vamos Quién viaja Con nosotros Acepto mansamente Su mapa de ruta Y sus amores Dispuesto A compartirla Con todo Quien la ame Ella Se comporta Conmigo Dulcemente Y cuando no Hacemos el amor Sonreímos Mirando la luna Al unísono De cantos De pájaros Extranjeros Para hablar De países Exóticos Y calientes Donde el agua De mar Es una pesadilla De dolor Aullidos Horribles Y espectrales Marcan Constantemente El ruido Del amor No te detengas En el borde De las horas Como ese horrible Personaje francés Cae en mis brazos Cae en la ausencia De tiempo De mis latidos De amor Y desesperación Por encontrar Quien sabe La huella misma De cada poema Grabada en... Estas son las notas De redacción De la domina De la noche En el entero De la noche 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 Cae en mis brazos Cae en la ausencia De tiempo De mis latidos De tiempo De mis latidos De amor Y desesperación Por encontrar Quien sabe La huella misma De cada poema Grabada en piel marina Ajena luz Para tus ojos Nocturnos Cada poema Como una huella De algún cuento infantil En la mirada De la humanidad Para cada mujer Habrá en mis versos El poema Que la contenga toda Y para cada mujer Distinta será la flor Y otro el poema Después aún Rodaremos escenas inútiles Un corsario Vestido de payaso Muriendo de viejo Y triste En el hospital De la princesa Haremos un documental Para demostrar Que las armas de fuego Y su perfeccionamiento Se deben A una regla ética Que diría Más o menos así Inventamos Las armas de fuego Para evitar Por todos los medios Que un millón De pequeñas Hormiguitas negras Se coman En 15 minutos A un enorme Elefante blanco Uuuu Ese no lo hemos hecho Todavía, ¿no? ¿Qué? Ese documental Todavía hay que hacerlo Dime dónde estoy Dime dónde estoy Y haremos el amor Sin conocernos Ciego A las bondades De la naturaleza Prefiero estar Cuando la niebla Del deseo Nos atraviesa Y es un sentir Lejos de ti Oh, enamorada Noches de la naturaleza De las milenarios ¿Cuándo había canto? ¿Cuándo la música sonaba Al unísono con la música? ¿Cuándo toda violencia Era un violín sangrando? ¿Era tu piel La que cantaba? ¿Cuándo la música? En cada giro Sobre ti misma Sobre la humanidad En cada vuelta De hoja En cada Nuevo encuentro Eras otra Y otra Más aún Pero no danzabas Te mostrabas Todo el tiempo Como desapareciendo Como no queriendo Estar del todo En ningún sitio No amar Ninguna realidad Ningún tiempo Fue entonces Cuando te besé Los labios Con ternura Los labios Las estrellas Las cien cuentas No hechas El salario del miedo Que nunca cobraremos En metálico Las estaciones públicas Los trenes Arrebatados De calor En pleno verano Las espigas De trigo Como se movían Lentamente Esas espigas Doradas De trigo Al compás Del movimiento De tus labios Te pedí Que me besaras Los ojos Y moviste Tus nalgas Caprichosamente Enseguida me dije Es el influjo Del sol Sobre las bestias Ahora nos buscaremos Como fieras Para hacer el amor Para hacer Del amor Las cosas Las cosas De las fieras Y te morderé El pescuezo Como si fueras Un animal Caliente Y te moverás Excitada Y loca Tratando de que yo Crea que te quieres Salvar Que mejor Dejarlo Para el próximo verano Y ahí Es cuando Te se caen Las flores De la mesa Los asnos Dejan De llevar La pesada carga Para cocear Al viento Sus antiguos Los pesares Todo tiembla Para ganar Los animales Contarías Sin llamar Sin llamar Mi atención Como si nunca Hubieras estado Como la pequeña Llama interior Que nos permite El mundo Que a veces Se nos apaga Sin que sea Posible detectar Ningún viento Ni siquiera Una pequeña brisa Llama de amor Me digo Se apaga Con amor Todo esto que leímos Es el prólogo Ahora empieza La domina una noche Lo dejamos Para la próxima ¿No? Vale La noche cero Si es posible El poema Es posible la vida Muy bien Muchas gracias ¡Marchándonos en Pará! Salen dos Hemos comenzado Hasta la próxima